. Está bien, Malik, está bien. Quedamos así, ¿vale? Me avisas si te enteras de algo. Asalam. ¿Sí? Amin. Asalamu alaikum. Waalaikum salam. ¿Quién eres? Soy Víctor Salas. ¿Te acuerdas de mí? Hace mucho que no hablamos. Me he reconocido tu número. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estuve fuera de España muchos años. Ahora estoy por Madrid. ¿Qué tal te van las cosas por Marruecos? Bien. Ahora estoy en Ceuta. Bueno, tranquilo. La verdad que sí meterme en muchos líos, pero... ¿Cómo es que me llamas? Pues mira, estoy buscando a Fernando Quintero. Me han dicho algunos amigos que está de viaje por allí. No sé, pensé que a lo mejor había ido a visitarte. Pues no. Aquí no he venido. Tú sabes que yo hace años que estoy fuera de circulación. Sí, lo sé. Te quería contar también que las cosas por aquí en Madrid han cambiado un poco. Ahora soy yo quien está al mando de todo. ¿Qué sorprendes? ¿Y Quintero? Está huido, Amin. Así que... si te enteras dónde está o me traes su cabeza, te voy a cubrir en oro, Amin. ¿Me oyes? Vaya, qué sorpresa. Pues no te sorprendas tanto. Lo dicho, Amin. Mejor muerto que vivo. Entendido, Víctor. As-salam. Coat. Comandante. Amin. Lo dicho, Amin.